en Argentina. Estamos teniendo una conversación en familia, tomando un café. Espero que tengáis el café preparado, que la leche esté calentita. Puede que unos tomemos café, otras personas toman el mate tradicional, otras personas prefieran en África un té moruno. Es una conversación en familia que tiene características muy singulares. Una es que, al menos que yo sepa, se realiza en tres continentes. Hay personas que están en África, hay personas que están en América, hay personas que estamos en Europa. Y todos tenemos y todas tenemos en común algo singular, que es que normalmente nuestro café lo tomamos, o solemos tomarlo, en familia. Y yo creo que este seminario tiene la familia como un elemento central, como también es central la familia en el movimiento Plena Inclusión. Y en la introducción, las personas que os habéis podido enganchar pronto, pues habéis ido viendo como distintas familias iban lanzando un mensaje. Mensajes diversos, distintos, singulares, originales. Pero lo importante es que todo el mundo tiene un mensaje. Todas las personas, todas las familias. Y ese mensaje se vive, se transmite, se expresa de una manera diferente. Y esa diferencia, esa diversidad, es un elemento central para comprender que la calidad de vida, la calidad de vida familiar, la personal, tiene siempre esa marca, esa firma que cada persona, cada familia, pues deja esa huella, ¿no? Y esa huella que le hace tan importante, porque mi familia es la mía, ¿no? Con sus cosas, las buenas, las malas, pero es la mía, ¿no? Forma parte de mí. Y yo soy como soy gracias a esa familia. En la situación que vivimos del COVID, de la crisis, al final, como todos nos hemos ido volcando en lo importante, ¿no? Y lo importante, pues ha sido la salud. ¿Cómo estaban los míos? ¿Cómo estamos juntos? Aquellos que están más cerca y aquellos que están muy lejos. La distancia. También, en ocasiones, la frialdad de no poder abrazar, de no poder tocar, de no poder sentir a los otros. Y en plena inclusión, pues decidimos, en un momento inicial de la crisis del COVID, pues, ante el aislamiento, pues, estar juntos, estar unidos, ¿no? Y yo creo que tenemos este cafelito, este momento cercano para hablar de nuestras familias, para hablar de cómo estamos. Y lo vamos a poner en tres elementos, o tres ratitos, o tres focos, ¿no? Uno, que nos lo va a presentar Noelia, que va a hacer referencia a la diversidad, a esas maneras diferentes de vivirlo, con realidades familiares tan, bueno, pues, muchas veces singulares. En un segundo momento, Aroa va a conducir un diálogo, una conversación vinculada en cómo ha sido y cómo es esa relación tan importante, ¿no? De, yo creo que es de hermanamiento, de verdadera coalición y alianza y confidencia también que tiene que haber entre las familias y la relación con los profesionales, ¿no? Con el sistema de apoyos profesional. Y Raúl, ¿no? También, en ese último momento, nos comentará cómo se están viviendo desde ese enfoque, desde esa visión de las familias, pues, los apoyos en la situación del COVID. Yo creo que tiene máximo interés lo que vamos a escuchar, lo que vamos a aprender, lo que vamos a compartir, sin duda, de lo que nos vamos a enriquecer. Y todo esto, pues, como veis, lo hacemos con estos nuevos canales de relación, con esta vinculación telemática, distancia, digital, tecnológica, que cada vez, pues, lo vamos viviendo, pues, como un contexto cada vez más familiar, ¿no? Donde nos vemos por el Zoom o el Skype con la abuela, con los primos, celebramos nuestros cumpleaños, etcétera. Es verdad que en plena inclusión habíamos estado ya vislumbrando la importancia que tenían las herramientas digitales para el apoyo a personas. Y yo creo que hay un proyecto que podemos tratar, que es el de apoyo familiar, ¿no? Que era la extensión de los elementos digitales, de los sistemas tecnológicos, para poder llegar a las familias y a sus circunstancias. No sé, yo creo que hay un manual que se acaba de presentar y una red importantísima en España, que es la de la teleasistencia en intervención de atención temprana, pues, que está dando un fruto fundamental en un momento de dificultad, en un momento tan importante de los niños, de los bebés, y como estamos utilizando esta tecnología como una oportunidad para seguir en red, para seguir juntos, para seguir unidas, para estar, bueno, pues, en esa relación que nos hace ser persona y que nos hace avanzar. Por tanto, bienvenidos y bienvenidas a este seminario, esta mirada de las familias y bienvenidos, pues, a todos, los del continente americano, africano, europeo. Agradecer especialmente, pues, a todos los panelistas, las panelistas en este caso, fundamentalmente mujeres, que generosamente se han ofrecido a, bueno, participar y compartir y ofrecer su experiencia. Y también, pues, a toda la tramoya que hay detrás de un seminario, un webinar como este, pues, de un equipo de profesionales, tanto de la red de apoyo a familias, que ha sido saneada por Beatriz Vega, pues, nos han ayudado a enfocarlo, como del equipo técnico, pues, como Silvia Muñoz, como Sofía Reyes, como Rosa Berencí, como Fermín o Olga, ¿no? Que hacen posible que esta comunidad y esta relación que establecemos, pues, la podamos compartir y que sea realidad. Sin más, daros la bienvenida, que lo disfrutéis, que lo disfrutemos y pasarle la palabra a Noelia Pastor. Noelia, que es representante de la Ciudad Autónoma de Melilla en la Junta Directiva de la Confederación, por tanto, es miembro de la Junta Directiva, es hermana, es una persona comprometida y una persona que es comprometida, es hermana y tiene la energía de presente y de futuro que ayuda y que anima a que este proyecto, pues, cada vez tenga más sentido y lo podamos compartir. compartir y disfrutar juntos. Así que, Noelia, estamos en tus manos, creo que vas a presentar la primera parte del seminario y también vas a dinamizar la parte de participaciones y aportaciones del seminario. Pues, nada, tuya es la palabra. Muchas gracias, Enrique. Pues, sí, mi nombre es Noelia, como bien ha dicho mi compañero Enrique, vengo de, bueno, soy de Melilla y soy miembro de la Junta Directiva de Aspani Plena Inclusión y también miembro de la Junta de Plena Inclusión. Y, bueno, pues, tengo el placer estar aquí hoy con todos ustedes de esta manera tan, tan diferente para, eh, para, eh, presentaros esta primera parte del seminario que la hemos llamado, eh, diferentes familias y diferentes realidades. En este, en esta primera parte tenemos el placer de tener tres personas, tres familias, tenemos a una madre, a una abuela y a una hermana que van a acompañarnos durante este tiempo y a las que les voy a ir haciendo una serie de preguntas para ver las diferentes realidades de cada una de ellas. Sin más, eh, voy a dar paso a cada una de ellas para que se presenten y, y podáis saber quiénes son cada una de ellas. Empezamos con Daniela Aprieto. Daniela, hola, buenas tardes. Soy, 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 dime, hola, y, y nada, eh, soy de Madrid, eh, soy madre de dos hijos, eh, no hay teocuilla, y, y, y estoy divorciada desde hace diez años, bueno, doce años, mejor dicho, y, nada, pues, vivo con ellos, al principio vivía con mis padres y hace unos dos años, tres años, me fui a vivir sola. Y estoy aquí con mis hijos, me a gusto, les ven a mi, a sus padres cuatro veces al año porque el padre en Tenerife y, nada, hay buena comunicación entre ellos y, y están a gusto ellos con el padre. Están en tercero de la ESO y sexto de primaria. Son dos niños. Muy bien, Daniela, eh, muchísimas gracias. Damos paso a María Dolores Ferran. Hola, María Dolores, buenas tardes. Para... ¿Estáis? Sí, sí. Sí, sí, te escuchamos. No veo la pantalla. Bueno, yo soy María Dolores Ferran, estoy en este seminario como abuela, soy de Murcia y tengo dos hijos, un hijo y una hija. Mi hijo vive en Noruega, tiene una niña, y mi hija cerquita de aquí, de mi casa, que vivimos en una pedanía de Murcia, se llama Santo Ángel. Y mi hija, pues, tiene tres, tres niños, dos niños y una niña, y los dos niños tienen discapacidad. Y, y, bueno, pues, estamos también en nuestra base, que pertenece a Plena Inclusión, como es lógico. Y nada más. Sí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Mi nombre es Verónica Hidalgo, yo soy de la provincia de Neuquén, más precisamente de San Martín de los Andes, en la Patagonia del Sur Argentino. Soy hermana de Juan Pablo, un chico de 38 años, con discapacidad psicomotora. En mi casa somos cuatro, está mi mamá, mi sobrino de 11 años, mi hermano y yo. Y, bueno, Juan Pablo asiste a la institución Puentes de Luz, bueno, que lo acompaña día a día con sus talleres y sus estímulos virtuales. Acá en San Martín de los Andes, bueno, es una ciudad de 40.000 habitantes y tenemos, estamos rodeados de montañas y mucha vegetación y hace que por ahí el día a día se sobrelleve, no sé, abrir la ventana y mirando un hermoso paisaje. Entonces, por ahí todo este proceso se lleva, es más lladero y más tranquilo y la realidad es que tratamos siempre de hacer cosas con mi familia y tratamos de compartir. Pero, bueno, un gusto. No, Elia, no se te oye. No. Perdón. Sin más, muchísimas gracias. Vamos ahora a pasar a un turno de preguntas, vamos a hacer una serie de preguntas, donde vamos a poder ver las diferentes realidades de cada una de las familias, cada una en su papel, una de madre, de abuela y de hermana. Mi primera pregunta va dirigida para Daniela Prieto y le quería preguntar cómo se ha organizado vuestra familia durante este tiempo. ¿Y qué cosa habéis tenido que hacer? Pues, a ver, no lo digo al principio, que yo soy de pleno incluido de afanías y yo soy la que tengo la discapacidad. Y bueno, nos hemos organizado, la verdad que bastante, uno de mis hijos pues le detectaron déficit de atención y pues por series de la vida pues dijeron que le tenían que detectar un colegio especial que no creíamos que era necesario, pero al final fue discapacidad. Nada, tiene 33, fue dos años a un colegio y se le pasó y se puso a su nivel y ya está en un colegio normal. Está bien. Y a él le cuesta más esta adaptación que al resto de la familia, porque es un poco más movido, pues al principio cuando no se podía salir, pues le costaba más el no salir, el no estar con los mismos o con los amigos y el resto. Pero, y los deberes también como que le costaba, ¿no? Sin ir al colegio. Pero vamos, que por lo demás pues hacemos todo con normalidad y muy bien. Siempre están conmigo, menos algunas veces que están con los abuelos, que también les van a ver. Es que estábamos aquí cerca del pueblo y les van a ver a los abuelos y están pues o bien les ayudan en una casa del campo que tienen y les ayudan y están tan a gusto, tanto el mayor, teo, como no al pequeño, les ayudan a lo que sea, pues el mayor a desbrozar o a quitar unos troncos, el pequeño pues a colocar las cosas o a colocar unas ramas o lo que le haga falta, quitar malas hierbas. Y hay muy buena comunicación y muy bien. No sé si me habías hecho otra pregunta y no te la he dicho. Muy bien, Daniela, muchísimas gracias. Nada, bien, todas las preguntas te las he respondido o haya habido alguna que no. Sí, 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 muchas gracias. Nada, pues muy bien. La siguiente pregunta va para María Dolores Ferran y para Verónica. En primer lugar, ¿qué aportan los abuelos en esta situación que estamos viviendo? ¿Qué es lo que aporta María Dolores? Bueno, yo estoy confinada, o sea, nos confinamos, decidimos confinarnos por separado. Mis hijos están en su casa, yo en la mía, vivimos muy cerca, sobre todo por seguridad para mí. Mis hijos preferían que estuviera un poco separada para evitar posibles contagios, ¿no? Ellos son tres niños y ellos dos. Y nos hemos tenido que adaptar a una nueva vida, a salir solo lo imprescindible de momento. Hemos tenido que cambiar nuestras rutinas y actividades, tanto mi familia como yo. Entonces, pues, ¿cómo les puedo yo ayudar? Pues primero cuidándome, ¿no? O sea, cuidándome para que ellos estén tranquilos y por lo menos tengan una preocupación menos. Luego, pues, también tenemos contacto y entonces, pues, hablamos mucho, los escucho con serenidad, oigo sus problemas. Y luego, pues, también en momentos puntuales, pues, a veces les he hecho alguna compra cuando han necesitado, ¿no? Que Guillermo, además, tuvo una operación dos o tres días y entonces, pues, fue un problema más añadido. Y luego, pues, alguna comida con todo el cariño que les he hecho en alguna ocasión. Pero, vamos, no convivo con ellos. Estupendo, María Dolores. Y, Verónica, como hermana, le hago la misma pregunta que a Dolores. ¿Qué aportáis los hermanos, no? En esta situación, ¿qué aportan los hermanos? Bueno, en nuestro caso estamos todos juntos en casa. Entonces, por ahí es diferente porque estamos como más pendientes y más en contacto del día a día y de las actividades que hacen. Juan Pablo, la realidad es que tiene sus actividades, esto lo tengo que destacar desde la entidad Fuentes de Luz, él hace las mismas actividades prácticamente de que hacía en forma presencial, nada más que ahora vía online, vía videollamadas y demás. Entonces, todos los días tiene un cronograma que repasamos, o al día anterior, antes de ir a dormir, o a la mañana cuando nos levantamos, qué actividad tiene en el día. Entonces, por ahí lo que hacemos es prever si IT necesita algún material, si necesita, no sé, para el taller de cocina algún elemento, o para la educación física un elemento para hacer. Bueno, organizar también la otra estructura de la casa, ya sea trabajo virtual o mi sobrino si tiene alguna clase también. Entonces, como que nos reorganizamos de acuerdo que cada uno tenga su papel principal y no pierda la actividad que tiene propuesta, porque aparte de eso también hace que su estructura emocional, el hecho de verse con sus compañeros, de hablar con los profesionales, y lo quiero destacar otra vez y agradecer que están permanentemente en contacto y viendo cómo se lleva el proceso, no solo desde la parte técnica, sino de la parte emocional, y no solo para Juan Pablo, sino para la familia. Entonces, es sumamente importante. Y la realidad es que lo que aportamos es esto, es tratar de que él no pierda ese vínculo, y sobre todo la estimulación que hace que él favorezca su independencia, ¿no? Que tanto tiene que ver con la estimulación y las actividades que se proponen desde la entidad. Y después, bueno, en las actividades donde tenemos momentos de ocio, tratamos de colaborar y también que tenga su participación en un juego de mesa. Por ahí, lo que perdimos de vista con otra rutina, ahora se resalta. Claro. Por ahí, claro, el interés que quiere hacer, se le da el espacio. Desde ese lugar, ¿no? Por ahí, revalorizar los gustos y los intereses que él tiene. Es lo que tratamos ahora de poner un poco más en el plano, digamos. Estupendo, Verónica. Una pregunta que yo haría a las tres, o hago a las tres, y es que durante este tiempo, brevemente me expliqué qué es lo que habéis aprendido. ¿Empezamos con Daniela? Pues, sí, sí, estoy aquí. Pues la verdad que, paciencia. Yo lo que he aprendido con este tiempo es el tiempo que no he estado con ellos anteriormente. Al yo trabajar en Madrid y estar todas las semanas sin ellos, y solo el fin de semana. Ahora, al no estar trabajando, pues, el estar el día a día con ellos. Hacía muchísimo que no estaba con ellos. Y, pues, estar con ellos, hablar cuando hay que hablar, o ayudar al pequeño a hacer los deberes. El mayor ya los hace solo, si es mi responsable. Lleva muy bien el curso. Y estar, pues, los deberes, o qué, decirles que tengan que hacer, tocar la trompeta cuando tienen que tocarla, o la batería cuando lo tienen que tocar el pequeño. Y, pues, hablar o jugar, o, pues, el día a día con mi madre. Que normalmente no lo estaba porque estaba en Madrid. Estupendo. Y nada, me augusté muy bien. Hay veces que, hay veces otras veces que no, pero bueno, como todas las madres, no hay ningún problema. No veo ninguna diferencia. Y muy bien. Estupendo. Y, María Dolores, algo que resaltar así brevemente, que nos pueda resumir. Yo, al contrario que Daniela, supongo que las madres, claro, pueden disfrutar muchísimo más de sus hijos, por las familias, por eso sí lo veo, los vecinos, o sea, lo veo en general, que aunque sea muchísimo trabajo, pero también están disfrutando más de ellos, ¿no? Los abuelos, en general, la mayoría estamos, pues, estamos separados ahora. O sea, antes estábamos ayudándoles continuamente. Y ahora, pues, es todo lo contrario. O sea, que estamos más separados, ¿no? Pero, bueno, hay muchas cosas que también se aprende, porque se les echa mucho de menos. Entonces, se valoran, valoramos mucho más las cosas, sobre todo a la familia, porque los echamos de menos. También valoramos vivir con menos cosas, tener más respeto a la naturaleza, tener menos estrés. Y luego, pues, también, yo veo que eso, que nos damos cuenta de que tampoco, no somos imprescindibles, ¿no? Aunque sí somos muy importantes para nuestra familia, pero, para, o sea, como nos lo demuestran nuestros nietos, ¿no? Pues, ayer ya con un poco de desconfinamiento pudimos vernos y tal, y la verdad es que nos tienen tantísimo cariño. O sea, que prácticamente no me dejaban, ¿no? Me sujetaban, no querían que me fuera, ¿no? Nos echan de menos, claro. Y no entienden muy bien por qué tenemos que estar separados. Pero, bueno, ese cariño es especial, desde luego. De nosotros hacia ellos y de ellos también hacia nosotros, que también nos echan mucho de menos. Pues, sí. Muchísimas gracias, María Dolores. Verónica, algo que resuma brevemente. Sí, nosotros lo que hemos redescubierto algunas habilidades de Juan Pablo, que por ahí en el día a día, en la rutina diaria, tan cargada de cosas, que él asiste a doble jornada y alguna actividad, por ahí está poco tiempo en casa, en la semana. Hemos redescubierto algunas habilidades que hace autónomamente, que por ahí antes nosotros, al comienzo pensamos que teníamos que asistirle un poco más. Hemos organizado quehaceres de la casa donde participa. Y al comienzo cuando dijimos, bueno, por ahí va a haber que estar más pendientes y de supervisarlo, y hemos descubierto que tiene muchas más habilidades autónomas de las que creíamos. Y bueno, eso es algo a tener en cuenta a futuro, como para seguir. Hemos aprendido a convivir de manera distinta con su propia, lo que pensamos que lo limitaba un poco más, digamos, en ese aspecto. Muy bien, muchísimas gracias, Verónica. Pues, esta pregunta que quiero hacerle también a Verónica, va dirigida a ella, ¿cuál ha sido la mayor dificultad que había encontrado y cómo lo había resuelto durante este tiempo? Sí, la primera dificultad, más del tipo emocional que le apareció a Juan, es esto de extrañar el asistir a la entidad, principalmente, el vínculo con sus compañeros, el vínculo con sus docentes y sus profesionales, su rutina, o sea, en su estructura él tenía que tener la misma rutina y le costaba readaptarse a tener que quedarse en casa, y que no eran vacaciones, y no poder salir, no poder salir a pasear. Vuelvo a decir, nosotros tenemos un lugar, un paisaje donde por ahí permitía, o sea, dar una vuelta y terminar en un lago tomando mate con la montaña de fondo, eso no se podía hacer, entonces, quedarse en casa, a él lo angustiaba de sobremanera, no poder salir. Por supuesto, las actividades virtuales y todas las cosas, y el conectarse con sus compañeros en videollamadas, hizo que eso bajara a su nivel de preocupación y se angustia, y se volviera a reestructurarse en esta nueva rutina que todos tuvimos que readaptar. Ese fue el primer obstáculo. Y después, bueno, el uso de la tecnología, que tuvimos que incorporar casi como una prenda de vestir, más o menos, porque la computadora o el celular o cualquier dispositivo ya forma parte de la familia, eso hizo, bueno, que él se familiarizara un poco más, también tenemos, bueno, la presencia de mi sobrino de 11 años, que es el que está más en contacto con todos los avances tecnológicos, entonces lo ayuda mucho a poder, perdón, ¿se me escucha? Sí. A poder conectarse y participar y demás, entonces, bueno, eso tuvimos que también, esa barrera, pasarla, y bueno, ahora ya se hace de manera un poco más natural y demás, y siguió también para que su vínculo se fortaleciera. Así que, esas dos son las cosas más puntuales, pero pudimos sortearlas. Gracias a Dios. Muy bien, Verónica, muchísimas gracias. No, por favor. Mi siguiente pregunta iría dirigida para las tres, tendréis que ser un breve, que nos queda poquito tiempo, pero sí me gustaría saber cómo veis el futuro. Daniela, ¿cómo ves el futuro? Brevemente. Pues, la verdad que, hablando con un grupo de amigas que estoy hablando, por Zoom, como que, lo vemos que va a costar. Yo, aunque vivo en un pueblo de Toledo, que no vivo en el pleno Madrid como antes, que viví en Las Rozas, pero va a costar el abrirle a los bares, el que los amigos pueden, juntos otra vez, nosotros mismos, yo acercarme, yo estoy divorciada, y no tengo pareja desde que me divorcié, o sea, que he tenido a lo mejor algunos liecillos, lo que sea, pero eso, yo lo veo como que imposible, como que no va a haber tanta, no sé explicarlo, que no va a haber... Tanta libertad, ¿no? Tanta libertad, o venga, vamos a tomar un café, o vamos a mi casa, eso como que, quita, ¿no? como más difícil, y los niños, el ir a casa de los amigos, igual, pues con más precauciones, o ir al bar, también un poquito más, no como antes, más libertad, un poco más de precaución, sí, y limitaciones, pero el resto, igual, pero para el fútbol, y bien. Y María Dolores, ¿cómo ves el futuro? Pues con bastante incertidumbre, todavía, ¿no? Porque hasta que no salga una vacuna, o un tratamiento eficaz, pues la verdad es que vamos a estar todos muy preocupados, no estamos seguros, y sobre todo las personas mayores, ¿no? Que vamos a tener que llevar más cuidado, siempre. Entonces, yo pienso que quizá, bueno, hay que verlo con esperanza, y que poco a poco vamos a ir saliendo de esto, pero bueno, que nos queda todavía, todavía un poco, ¿no? De todas formas, pues sí que lo veo, para poner una parte un poco más lanzadora, un futuro más solidario, ¿no? Más solidario que antes, ¿no? Porque este virus nos ha demostrado que no somos tan autosuficientes, como nos creíamos, ¿no? Y habrá que priorizar ayudas para los más necesitados en todos los órdenes, y adaptar, pues instalaciones, medios, para todos los requisitos sanitarios, y no sé, incluso, pues para los niños con discapacidad, también, ¿no? Yo pienso que, que ahora, pues, la gente es muy creativa, entonces, pues, tenemos que pensar que, que esta pandemia, pues, se acabará, pero que quizá vengan otras, y entonces, pues hay que desarrollar una serie de, de cosas que, que antes, pues, ni las pensábamos, y ayuda sobre todo para, para cuando lleguen estos momentos, para que las familias, también, estén, estén más acompañadas, y, porque, vamos, en el caso de mi hija, que tienen teletrabajo, son profesores los dos, tienen que trabajar, estar con los niños, son situaciones, otras y otras familias, pues, a lo mejor tienen también problemas económicos, entonces, todo eso yo creo que, tanto el gobierno, como asociaciones, todo, pues, creo que, que tienen que, que ponerse a pensar, que es mucho. Pues sí, bastante. Muchísimas gracias, María Dolores. Verónica, ¿hay algo que, que cambiaría a partir de ahora? ¿Cambiarías algo? Mira, en realidad, en lo personal, lo que cambiaría, por ahí, es el foco de las, de los intereses de cada uno de nosotros, el revalorizar, cada detalle, que uno con la rutina, pasa por alto, nosotros, esto nos redescubrimos, como familia, en un montón de, de profundidades, de los vínculos, y las cosas que cada uno sentía, y, bueno, y es, sin extrañar, los vínculos sociales, ¿no? Los amigos, la familia, el detalle de, de un llamado, el detalle de una palabra, en lo, en lo personal, lo que cambiaría, es el, priorizar un poco más los vínculos, y priorizar un poco la solidaridad, un poco lo que decía Dolores recién, humanamente, tenemos que como, reaprender a vincularnos, y a, y a estar pendiente del otro, básicamente, eso. Muchas gracias, como bien ha dicho antes Enrique, desde Plena Inclusión, se inició un proyecto piloto, que se llamaba, Te Apoyo Familia, y, bueno, el objetivo de este, de este proyecto, es utilizar la, la tecnología, para prestar, apoyo a la familia, que creemos que es una buena herramienta, y, y que mejor momento, como el que estamos pasando, Para hacer uso de ella. Entonces, eh, yo hago una pregunta, a las tres, donde me tenéis, me debéis de contestar, a ver, si habéis utilizado esta tecnología, pues, móvil, videollamada, para conectaros con la entidad, o con vuestra familia, o con amigos, o ha supuesto un problema, ¿cómo lo habéis llevado? Daniela. Pues, la verdad que, yo al principio, cuando empezamos todo esto, no había, no lo utilizábamos tanto, porque, bueno, sí, los deberes de los niños, tanto de mí, del mayor como del pequeño, desde el principio, ha estado, con ordenadores, yo como no tenía el ordenador todavía, mi hermana me hacía las fotocomps, y yo las hacía con él, al principio no había que mandarlo, mucho por, por escanear, pero al final, sí que había que escanearlo, yo como no tengo impresora ni nada, pues, lo hago la foto, y se lo mando, escanear, y foto, por, por email, o por whatsapp, y el mayor, la verdad que es un conjunto independiente, y lo hace todo él, lo hace todo él, y la verdad que, muy bien, no le ha quedado ninguna, y muy bien, y luego ya, el grupo este, nos decía de single, pues, sí que, hemos, como que, como no nos podíamos ver, pues, hemos hecho una cosa de Zoom, y nos vemos, por, por video, como estamos haciendo ahora, y pues, hacemos juegos, o hablamos, o reímos, o, o hacemos karaoke, la verdad que está muy bien, es lo que más utilizamos, nos acerca más a la familia, y a toda nuestra amistad, y todo el uso de tecnología, María Dolores, eso es, has hecho uso de, de esta tecnología, durante este tiempo, imagino que sí, sí, la verdad que, ha sido una gran ayuda, o sea, tenemos mucha suerte, de tener, aunque tengamos esta situación, tener todas las tecnologías, y sobre todo, bueno, pues, se ha utilizado mucho, pues, el whatsapp, las videollamadas, con, con la familia, con, con amigos, y sobre todo, con mis nietos, o sea, mis nietos, el poder, pero, la que vive en Noruega, pues, iba a venir en marzo, no ha podido venir, suspendió el viaje, y no sé ni cuándo la veré, entonces, tiene cinco añitos, pues, también, hablo con ella, la veo, por lo menos, y con, con mis nietos, aunque no, esté físicamente con ellos, pues, también, y de hecho, ellos me llaman también, saben, no sé cómo, cómo hacen, pero marcan, y llamar por videoconferencia, por videollamada, o sea, que, y entonces, aunque no, aunque ellos no hablen, pero, pero, me ven, y están tan contentos, y, es una manera de comunicarse, desde luego, es estupendo, y luego, ellos también, pues, claro, ellos como profesores, lo están utilizando, se están poniendo al día, están aprendiendo muchísimo, todos los profesores, a marchas forzadas, y, y luego, pues, sí, siempre que no se abuse, de luego, ha sido estupendo, y más en estas circunstancias. Pues, sí, es un alivio, tener, hacer uso de todas estas tecnologías. Verónica, imagino que vosotros, también, habéis hecho uso de todas ellas, ¿no? Sí, claramente, el tener todas estas herramientas, estos recursos, ayuda mucho a mantener, este, los vínculos con los demás. Sí, Juan Pablo, particularmente, las actividades, que mandan desde la, desde la entidad, él tiene dos o tres clases por día, yo, mi trabajo, mi sobrino, sus clases virtuales, la verdad que la tecnología, forma parte del grupo familiar ya, hemos tenido que aprender, sí, a, a, algunos detalles, de conexión y demás, pero también lo utilizamos a nivel social, de hecho, un ejemplo, te doy, anoche tuvimos un, un cumpleaños de uno de los amigos y, nos hemos conectado todos y hemos cantado de feliz cumpleaños, claramente, por, por videocámara. que hemos utilizado, claro, no solo desde, desde el estímulo profesional, sino también para acercar los vínculos sociales y familiares, así que, sí, más que bienvenida la tecnología. que bien, sí, sí, de verdad que sí, en estos tiempos, no hacen todo más fácil. Quería decir, perdona, sí, Daniela, que, has terminado, has terminado, la compañía, lo que estamos haciendo, lo que queremos hablar, tenemos un grupo de madres, en Afanías, y, claro, pues, hablamos de Fentón y tal, y, pues, digo, a mí se me ocurrió, ya estoy con esto de los amigos, y a otras, a Gisela, también se le ocurrió, y a Luisa, y Rebeca, que hacer, no, videollamadas, de Zoom, y aquí lo vamos a empezar a hacer, para volvernos a ver todas. Genial, genial. Bueno, pues, muchísimas gracias, por, por haber participado, en esta primera parte del seminario, y haber, y haber dado vuestra visión, y, y muchísimas gracias, sin más, voy a dar ahora paso, a Aroa Martínez, de Plena Inclusión Castilla y León, que se encargará de presentar, el segundo panel. Adelante, Aroa. Muchas gracias, Noelia. Buenas tardes, a todos. En esta, segunda parte, del seminario, vamos a hablar sobre, la relación, que hemos tenido, entre, familias, y, y entidades. Para ello, contamos con, la experiencia, de, de tres familiares, que hay. En primer lugar, presentarme, yo soy Aroa, pertenezco a, Aspaces, Salamanca, que está integrado en Plena Inclusión Castilla y León, y además, también pertenezco a la red estatal, de hermanos y cuñados, de personas con discapacidad. Dentro de la mesa, contamos con, con una hermana, también, que se va a presentar ahora, en primer lugar, brevemente, que es Dolores Muñiz, y está integrada dentro de Plena Inclusión, Alicia. Dolores. Hola, mi nombre es Dolores, yo soy hermana de José, que es una persona con síndrome de síndrome de Tene, y, bueno, básicamente, mis dificultades son de comprensión y comunicación. Bueno, estamos a vuelta, aún con los vistas, y la lengua de siglos, que fue, más o menos, lo que trabajamos durante estos dos meses. Nuestra situación familiar, nosotros en casa somos, bueno, vivimos en una aldea, en Galicia, con una finca, bastante grande alrededor, lo que facilita, bastante las cosas, en tiempos de confinamiento. Bueno, pues en casa, somos mis padres, mi padre, que tiene 69 años, y mi madre, que tiene 54, mi abuela, que tiene 53, mi hermano José, que tiene 28, mi hermana Lucía, que tiene 31, y estaba en proceso de mudanza, y en la última fase de su maternidad, y su pareja. En total, somos siete. Y creo que, más o menos, por aquí, para que os hagáis una idea. Muchas gracias, Dolores. En segundo lugar, vamos a conocer a Rafaela Tur, que es madre de María José, y viene desde Palma de Mallorca, Rafaela, cuando quieras. tres años, y una hija con, bueno, está casado mi hijo ya, vive en su casa con su pareja y tal, y a María José, que tiene 35, y tiene una discapacidad intelectual. Nos vivimos con, con mi ex marido, el padre de María José, y el confinamiento, lo llevamos con el novio de María José, que también tiene una discapacidad intelectual. Los dos pertenecen a Mateo de Isla, de aquí, de Palma de Mallorca. Yo tengo 56 años. Ay, perdona. Muchas gracias, Rafaela. Y vamos a conocer, en último lugar, a Pilar, que es una madre también, de Alcovendas, y pertenece a Disli, que está dentro de Plena Inclusión Madrid. Hola, buenas tardes a todos. Pues sí, nosotros somos cuatro en casa, mi pareja, Tamara, mi hija mayor, que tiene discapacidad intelectual, y mi hijo pequeño, de Cristian, que tiene 22 años. Pues Tamara estaba trabajando, y bueno, continúa trabajando, pero hemos tenido suerte, y el confinamiento lo está pasando aquí en casa, con lo cual, pues estoy más tranquila. Muchas gracias, Pilar. Ahora os quería preguntar a las tres, nos habéis ya esbozado un poquito brevemente, cómo habéis empezado este confinamiento, pero saber cómo lo estáis llevando, y cuál ha sido vuestra principal preocupación durante estos días. Dolores, si quieres empezar tú. Vale. Bueno, nuestra situación fue un poco peculiar, porque empezó el confinamiento, mi padre empezó con un proceso de lumbalcia, estuvo casi dos meses sin poder ser de cama, mi hermana salía de cuentas a finales de marzo, y José, el 10 de abril, tuvo un pico de fiebre. Entonces ya, bueno, pues sigue el COVID, una situación muy paradójica con los profesionales sanitarios, que sí teníamos que tenerlo confinado en una habitación, cosa que era una misión imposible, que si no podía estar confinado, pues que nadie se acercase a él, cuando también él, no es muy habitual, pero sí que en casa, pues a veces viene... Perdón, Dolores, ¿te puedes acercar un poquito más al micrófono, que se te oye muy bajito? Sí, ¿mejor? Sí, a ver un poquito, vamos. ¿Mejor ahora? Sí, sí. Vale. Pues nada, todo esto, un proceso ahí de comunicación telefónica con los servicios sanitarios, que básicamente era como mi hermano tenía fiebre, no podían atenderlo. Claro, mi hermano no se comunica. Para mí me generaba mucha angustia y mucha ansiedad no saber qué es lo que tenía, porque le podía estar doliendo la cabeza a un pie o estar con una apendicitis. Bueno, por suerte, tuvo fiebre un día, a los dos días ya estaba on fire. Y entonces, esto fue un poco así por días, pues días que muy bien, días con mucho nerviosismo, siempre miedo al contagio, pero bueno, en general, bien. Y desde que nació la peque, pues todo mucho mejor. Muchas gracias, Dolores. Y ahora, Rafaela, si nos quieres contar también cómo os ha ido a vosotros un poquito y cuáles han sido vuestras principales preocupaciones en casa. Bueno, a vosotros nos ha ido muchísimo mejor de lo que yo me esperaba. Nunca me hubiera imaginado que tantísimo tiempo, sobre todo María José, hubiera estado en casa tranquila, porque es súper callejera, no le gusta estar en casa nada. Pero he tenido la gran suerte de que el confinamiento nos cogió con Damián, su novio, que está en casa. Él viene los fines de semana y justamente ese fin de semana fue el confinamiento y el lunes ya no se pudo ir al piso tutelado. Entonces, han estado juntos, se lo han pasado súper bien, ellos se ríen mucho, juegan mucho y tal. Lo hemos pasado súper bien todos. Yo estoy trabajando en un centro de discapacitados, entonces he seguido trabajando. Y ellos se han quedado aquí súper bien, pero muy bien, muy bien. A mí lo que más miedo me daba era contagiarlos. Yo podré coger el virus y contagiarlos a ellos, puesto que yo sabía que ellos no tenían problemas de ninguna clase, porque llevaban mucho tiempo ya aquí. Pero lo que me asusta es eso, contagiarme yo y llegar a contagiarlos a ellos. Mi prioridad era eso, el que ellos no se contagiaran. Muchas gracias, Rafaela. Y Pilar, en vuestro caso, ¿cuál ha sido la principal preocupación que habéis tenido en casa? Pues en nuestro caso, el estar en casa tanto tiempo, los cuatro, ¿no? O sea, estamos acostumbrados a que cada uno hace sus historias si tenemos nuestro tiempo de intimidad y en este caso pues ha sido, es imposible porque tampoco ni ha acompañado el tiempo en Madrid, ni tenemos una casa enorme, con lo cual el encontrar cada uno nuestro espacio dentro de la casa ha sido importante. Hemos ido pasando por todo tipo de etapas, ¿no? Etapas de miedo, etapas de reírnos sin ningún motivo, por todo, ¿sabes? O sea, y luego lo que dice Rafaela, ¿no? Yo era la que salí a hacer la compra y el miedo a poder traer el virus. Era, o sea, de hecho ahora he pasado a ser una histérica de la limpieza. O sea, estoy todo el día con la galleta. Y Pilar, durante estos días ¿habéis tenido apoyo de los profesionales de vuestra entidad? Sí, muchísimo apoyo. De hecho, desde el momento cero. O sea, a Disley ha hecho un esfuerzo increíble todos los profesionales para dar los apoyos habituales de forma telemática utilizando todo tipo de plataformas sabidas y por haber. De hecho, yo ha sido lo que he aprendido en todos estos días, ¿no? Y nos hemos sentido toda la familia muy acompañados por todos los profesionales. muchas gracias, muchas gracias, Pilar. Rafael, ahí en vuestro caso, ¿el contacto que habéis tenido con vuestra entidad ha sido diferente al contacto y los apoyos que teníais desde antes? La diferencia ha sido por teléfono y tal, pero me han apoyado muchísimo, me he sentido súper arropada con ellos y sobre todo mi hija y mi yerno que han tenido muchísimo contacto con ellos y han sido súper felices porque venían cada momento, ellos están mucho en su habitación y hablan y juegan antes que tienen sus cosas y mamá, que he hablado con Magdalena Rosselló, mamá, que he hablado con tal, que he hablado con cual y para ellos ha sido una felicidad y han sido bueno, súper competentes, unos profesionales pero como la copa de un pino. Gracias. Dolores, en vuestro caso, la relación con los profesionales, con toda esa gente que teníais en casa, ¿cómo ha ido? Bueno, pues la verdad es que las que solíamos hablar con los profesionales seamos o mi madre o yo, tanto cuando llamaban a casa para preguntar cómo estaba toda la familia, que es algo que solía hacer la trabajadora social, como cuando José se comunicaba con su responsable de aula que está en un centro de día y bueno, como a él lo tienes que apoyar, al final también nos comunicábamos nosotros con los docentes y en general bien, lo que pasa es que bueno, a él le cuesta mucho porque al tener dificultades de comunicación hacerlo a través de una pantalla, cinco minutos es capaz de estar mínimamente atento, más que eso no, luego ya es algo, una imagen que está ahí pero ya no le prestaba atención durante más tiempo. ¿Y habéis notado Dolores que teníais todos los apoyos que necesitabais? ¿Habéis echado en falta algún tipo de recurso? Yo en general he hecho en falta para las familias más apoyo psicológico desde el punto de vista de la gestión de las emociones porque al final los días eran una montaña rusa, había días muy buenos, días que a lo mejor volaban platos en casa y la abuela casi con un ataque de ansiedad, luego esos días fantásticos, José se levantaba por la mañana de muy buen humor y todo el día iba rodado y eso a las familias a veces llega un punto que es agotador física y emocionalmente todo ese cúmulo de cosas que pueden pasar. Y luego para José sí que yo echo de menos los apoyos presenciales porque como decía está bien que tenga pues dos, tres días a la semana comunicaciones online con sus monitores pero para él eso es anecdótico y sí que noto que a nivel de rutinas y demás está bastante fuera de onda entonces le va a costar. Muchas gracias. Rafaela en vuestro caso ¿habéis descubierto algo nuevo sobre los profesionales de vuestra entidad? ¿Habéis echado algo en falta también? No, nuevo en realidad nuevo no más que nada yo sí que es verdad que siempre siempre he aprendido muchísimas cosas de los profesionales pero lo que nunca en la vida me hubiera imaginado es que se implicaran tantísimo con las familias por lo menos en mi caso ha sido un punto de apoyo grandísimo a pesar de que yo es verdad que no he tenido ningún problema grave María José es una niña que se porta súper bien y el novio también son dos niños que son es verdad yo he aprendido muchísimas cosas con este confinamiento está mal decirlo porque es algo que no ha sido nada positivo pero yo he tenido muchas cosas positivas en este confinamiento he aprendido mucho mucho de María José y Damián mucho Sí, sin duda el apoyo a los profesionales es fundamental y en vuestro caso Pilar los apoyos que os han dado desde la entidad ¿os han sido suficientes? ¿habéis echado en falta algo? Ha sido suficientes y ya te digo que es que ha sido lo han hecho de una forma espectacular eso es lo que o sea a ver yo los quiero mucho a todos los profesionales a Disley y me parece que siempre hemos tenido un trato con ellos especial y muy profesional en todos los ámbitos de la asociación pero el trabajo que han hecho en tan poco tiempo o sea es que ha sido tremebundo o sea de no tener una experiencia online a en dos días crear todos los servicios o sea yo Tamara no había un día que no haya tenido ninguna actividad que tenía antes de todo esto con lo cual estoy vamos encantada y en la vuelta a la normalidad Pilar ¿qué apoyos creéis que vais a necesitar ahora en esta desescalada que podrían necesitar los miembros de la familia en general no solo no solo tu hija pues seguridad 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 de que vamos a salir a a un entorno limpio de de contagio sobre todo eso seguridad seguridad de que no nos va o sea de que de que la pandemia está más o menos controlada no el salir y que vuelva a haber un retroceso que eso sería mucho más terrible es preferible ir despacito y con buen pie a no a no tener que tirar para atrás para todos nosotros sobre todo la seguridad sin duda y Rafaela en vuestro caso en esta vuelta nueva a la normalidad ¿qué apoyos creéis que vais a necesitar desde la entidad en la que está en la que está tu hija María José? Yo me pasa igual que a ella que a la compañera lo que tengo es una incertidumbre grandísima tengo muchísimo pánico a que empiece porque no sé qué va a pasar ¿sabes? no sé yo lo que me gustaría es saber bueno que eso es imposible pero si esto se va a cortar o si van a empezar cuando ya todo esto realmente esté pasado porque si no me asusta muchísimo y ya no tanto solamente por 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 mí y por mi y por María José y Damián que son jóvenes me da muchísimo miedo que nos contagiemos por mis padres que luego volvamos a verlos y y y se contagien ¿sabes? esto es lo que me asusta incertidumbre el no saber ¿y qué apoyos hiciste desde la entidad? bueno para mí el apoyo más grande sería el que me pudieran decir que no que no pase pena que allí no hay nada no hay nada que pueda hacerle daño pero claro es que es muy difícil a mí lo que me gustaría es eso porque yo apoyo realmente psicológico por culpa del corona no necesito lo que tengo mucho miedo de que empiece a trabajar por ejemplo María José me asusta muchísimo y supongo que tendré que hablar con ellos de esto Muchas gracias Rafaela y en vuestro caso Dolores ¿qué servicios crees que serían los más necesarios para para la familia cuando vuelva a la nueva normalidad y tu hermano José vuelva a su vida habitual? Bueno nosotros a a corto plazo lo que nos preocupa un poco es que bueno poco a poco estamos empezando a a trabajar y si no tiene atención presencial la conciliación se nos va a hacer muy complicada la verdad es que ahora mismo estamos ahí con el tema a vueltas y obviamente nos preocupa el tema de un posible contagio sobre todo porque con nosotros vive la abuela que tiene 83 años problemas de corazón y demás pero no sé no podemos estar parados en el tiempo y si los demás tenemos que salir a la calle pues se no se puede quedar solo en casa es un diablo y ese es un miedo y una realidad que tenemos ahí y empezamos a sentir bueno yo por lo menos empiezo a sentir un poco de de injusticia porque él tiene una plaza pública en un centro de día y si nosotros pedimos un servicio o queremos contratar a alguien para que venga a hacer asistencia a casa y esté con él no tenemos derecho a ninguna ayuda porque él ya tiene una plaza pública en un centro entonces es un poco injusto porque los servicios que él está recibiendo para las necesidades que tiene son escasos entiendo que la situación es compleja estamos en alerta sanitaria y desde luego no le quiero quitar ni la más mínima importancia a lo que tiene pero me da miedo que mi hermano tenga un retroceso y me da miedo que ese control que más o menos estuvimos llevando hasta ahora de la situación pues un día desencadene en una conducta inapropiada que le genere el danos físicos a los demás porque para él las rutinas son muy importantes y necesitamos volver a la normalidad de alguna manera no sé cómo desde luego pero creo que necesitamos pues a raíz de esto tenemos un audio que nos ha mandado Lola López que es una madre de Madrid lo vamos a escuchar ahora y al final del audio os haré un par de preguntas ¿de acuerdo? muchas gracias vale como expresar lo que hemos podido vivir estos ya casi dos meses de confinamiento que llevamos pues en nuestro caso con un hijo con autismo de grandes dimensiones además de tamaño hemos pasado porque los primeros 20 días podíamos salir a la calle llegó a haber todo cerrado con lo cual ya no tenían ningún aliciente para salir ahora ya no quiere salir y se han generado unas situaciones de estrés que no habíamos vivido nunca incluso de agresividad de la frustración que tienen de estar 24 horas metidos en casa sin ningún tipo de rutina han perdido todos todos los referentes que tenían de rutinas se han perdido de golpe y nos encontramos en una situación y anímicamente y físicamente estamos agotados ya no podemos más con esta situación y no sabemos qué hacer más porque hemos intentado reinventar cada día pero no hay nada que ofrecerle en este caso a nuestro hijo agotamiento descontrol de horarios descontrol de rutinas que son tan importantes para estos chicos que no entiendan las situaciones que estamos pasando estamos muy desmoralizados esa es nuestra situación en esta casa y en esta familia muchas gracias a Lola López por habernos enviado este audio seguro que hay muchos participantes que se sienten identificados con ello y lejanamente se parece un poquito a lo que nos estaba explicando Dolores Dolores en tu caso ¿qué creéis que se puede hacer desde las entidades incluso desde otras familias para apoyar a familias que están en situaciones como la de Lola? Un poco lo que decía antes aprender a gestionar las emociones porque vives en una montaña rusa hay un momento en el que estás letórico porque parece que todo va bien y de repente se desencadena un brote y no sabes cómo actuar y acto seguido pues te sientes mal porque no te pudiste anticipar a él porque ves que en un clima en este caso no sé si era su hijo o su hija se siente mal porque después de esos brotes ellos también se ven bien aceptados no sabes gestionarlo emocionalmente es muy duro y yo por lo menos intento llevarlo pero sobre todo mi abuela no está capacitada para gestionar esas emociones y le generan mucho malestar por mucho que yo se lo intento explicar en ese momento se cierra y no quiere saber más allá de lo que pasó y luego yo creo que para personas con grandes necesidades de apoyo o sin grandes necesidades de apoyo sino que necesitan rutina si los chicos no pueden ir a los centros los centros tienen que venir a casa pero las situaciones empiezan a ser computadas porque la entiendo perfectamente con los desórdenes de horario mi hermano se levanta a las dos de la mañana enciende la tele y está dos horas viendo la tele y levanta la persiana ve que es de noche y se va para cama y a lo mejor hasta las 3 de la tarde no se quiere levantar ve a ver si pasa el autobús de Acesca y como no pasa nunca pues dice yo estoy de vacaciones y hace la maleta porque se tiene que ir de campamento o sea el descontrol que tiene es grande Muchas gracias Dolores Rafaela desde vuestra entidad ¿cómo se atiende en este tipo de casos? Bueno yo concretamente yo con María José no tengo ese problema María José entiende bastante cuando yo muchas veces a lo mejor se levanta y me dice estoy cansada de estar aquí ya en casa ya no puedo estar más en casa entonces le hablo y razona María José no se puede salir y le voy explicando qué es lo que está pasando entonces no y como tiene mucho contacto con sus compañeros porque como ella habla mucho por WhatsApp y se crean grupos y hablan con uno hablan con otro entonces no tengo realmente esa necesidad de tener que estar siempre necesitando alguien María José es una persona que siempre hace cosas siempre está haciendo cosas claro como está con Damián pues entonces me va súper bien si no hubiera estado él hubiera sido horrible pero es verdad que al estar él muy calmado y enseguida ella habla con ella y le dice María José sabes que no podemos salir y tal y lo llevan bien es verdad que lo llevan bastante bien es verdad que el descontrol por ejemplo de horarios de dormir ahora duerme muchísimo más que nunca había dormido duerme muchas más horas come más que también me preocupa que coma más pero que en realidad no es una cosa que como las otras compañeras que lo están pasando tan mal no puedo decirlo porque es que no es así muchas gracias Rafaela y Pilar en tu caso ¿qué crees? ¿cuáles crees que son los apoyos importantes para las familias que están en esta situación? todo depende de la familia los apoyos se tienen que regir por el tipo de familia y el tipo de necesidades que tiene cada familia o sea yo escucho a Dolores y no tiene nada que ver con con mi caso o o a Rafaela o sea yo Tamara no está con su hermano y con sus padres y y la verdad es que lo está llevando bastante bien porque es lo que te digo está utilizando muchísimo pues todos los medios digitales que están a su alcance es más o sea cuando ya ha podido salir a dar un paseíto le ha entrado miedo por las circunstancias ¿sabes? o sea con lo cual está está feliz está está tranquila si es cierto que el tema de los horarios al principio había hubo que reajustar todo pues porque ya se acostaba muy temprano se levantaba muy muy temprano también para ir a trabajar y bueno nos ha costado el que se acueste un poquito más tarde que se levante a una hora más normal pero en ese tema la verdad es que no no estamos necesitando ningún apoyo extra muchas gracias muchas gracias pues muchas gracias a las tres a Dolores a Rafaela y a Pilar por su participación por habernos contado su experiencia durante este confinamiento y sin más damos paso a Raúl Febrer de Plena Inclusión Andalucía que nos va a contar de qué va el tercer seminario muchas gracias a todos pues muchas gracias Aroa buenas tardes a todos como ha dicho Aroa yo presentaré a los participantes de este tercer panel que hemos dado en llamar diferentes apoyos durante el COVID en este panel van a participar cuatro personas que iré presentando pero anteriormente quería comentaros o antes de comenzar a esa presentación de esas cuatro personas quería comentaros que un grupo de familiares y profesionales hemos estado haciendo o hemos estado trabajando en una guía que se ha dado en titular propuestas para apoyar a las familias en el proceso de desescalada esta esta guía tiene varios puntos generales como son repensar el mañana hacerlo en un proceso gradual ver el impacto que ha tenido en las familias y cómo se está repensando ese ese futuro pero centrado en las personas más que de manera generalizada pero además en todos los ámbitos de su vida en la salud emocional en la enseñanza en el tiempo libre relaciones sociales relaciones con la familia economía etcétera esta esta guía pronto va va a estar colgada en la app de ella y y sin más paso a a presentaros a los participantes de este panel empezamos por Gloria López de la cual vamos a ver un vídeo ella es de la asociación APANAS y vive en una residencia damos paso al vídeo hola me llamo Ana tengo 40 años y soy terapeuta ocupacional de APANAS hola soy Gloria y tengo 55 años y estoy tostada y llego de hijos bueno Gloria vamos a hacer como un repaso de cómo ha ido pasando este cómo ha ido pasando este tiempo ¿vale? desde que llegamos aquí en la residencia tú antes vivías en una residencia con personas mayores estuviste un par de meses y el día 2 de marzo te dieron plaza aquí en la residencia de APANAS sí, me vine aquí el mismo día de mi cumpleaños y cuando ya pasaron esas dos semanas sabes que de repente para todos nos vino este confinamiento debido al virus y nuestras vidas cambiaron o sea lo que era estrenar tu casa colocar tu habitación y todo cambió sí ¿verdad? fue un cambio que a todos nos afectó al principio sí ¿verdad? y tú cómo te sentiste esas primeras semanas cuando de repente cambió el estreno de tu habitación? pues bueno los primeros días de estomas porque a ver como no podía salir estaba pues estaba odiada y estaba tristona y estaba eso pero bueno ya no ya estoy más alegre claro ¿te han apoyado personas? para que estés más contenta sí me han apoyado más personas las monitoras y me han hablado y eso me han dicho que esto se iba a pasar rápido y bueno y parece que ya lo lleva un poquito mejor yo recuerdo que antes de que empezase este confinamiento pues ya empezamos a hacer algunas adaptaciones dentro del centro y una de ellas fue que antes venía tu familia ¿verdad? venía tu marido venían tus hijos y nos proporcionábamos un espacio una salita de estar abajo y bueno estaba bien y alguna vez nos tomábamos un café con él y eso y bueno claro pero ya a partir de esto del virus pues ya no pudieron venir entonces entonces tú sacaste ahí yo recuerdo una iniciativa que además todavía no se llevaba mucho que dijiste oye ¿cómo se hace una videollamada desde el móvil? ah sí me enseñaron no hacer videollamada porque yo no sabía y me lo enseñaron y entonces pues ahí hablo con mis hijos hablo con Ana hablo con Alba hablo con todas las que están en mi torno claro y te ha servido hablar con las personas por videollamadas y ver las caras y ver las casas y ver todo sí porque con ellas parecen que me alegran más viéndolas y me dan más alegría claro pues yo lo que he visto que una cosa positiva de este confinamiento ha sido que has aprendido a manejar las nuevas tecnologías ¿verdad? pero también has sacado otras habilidades como por ejemplo para tu cuidado de tu pelo también has hecho alguna cosa sí me ha cortado el flequillo porque estaba aburrida y y bueno y me lo corté del flequillo y en general y en general Gloria estamos ahora ya en una fase poquito a poco saliendo ya de la residencia y ya vamos a empezar a dar algún paseo poquito a poco por la calle ¿con ganas? sí con ganas tengo ganas además ahora no me fatigo así mucho como antes me fatigaba y tienes unos propósitos que estos días nos vas comentando de que quieres hacer pronto como por ejemplo quieres ir a tu casa sí quiero ir a mi casa a ver a mi familia y a ir a por ropa ropa de verano de verano porque no tengo nada de verano ¿ves a tu familia de alguna manera alguna vez desde la ventana ¿no? que pasa a lo mejor que ellos paseando por fuera ayer estuvo Javi y Levín que iba a pasear y me llamó y Levín y fue una alegría supongo sí me dio alegría de verdad pues muchas gracias Gloria a ti Ana pues muchas gracias a Gloria por esas vivencias y por cómo cómo lleva y cómo ha llevado este confinamiento antes de seguir yo no me he presentado antes del todo yo soy cuñado de una persona gran dependiente que se llama Marta y que está en la asociación Mater et Magistra de Medina del Aljarafe y sin más seguimos por Rosa Bisuete Rosa es madre pertenece a plena inclusión de Villafranca de los Barros y a plena inclusión de Extremadura ella es madre de dos niños pero más que presentarla yo quisiera que se presentara brevemente ella y así empezamos la charla desde ella misma buenas Rosa a ver ya está Raúl un segundito vale sí no te preocupes como decía bueno para ir iniciando ella es madre de de dos niños que son menores que tienen 14 10 años y que tienen autismo vale con ella pues vamos a ir charlando un poco de de lo que de lo que estamos iniciando en esta en esta parte vamos a hablar con ella de exactamente de de los apoyos que ha ido recibiendo de cómo se ha ido organizando y de cómo la ha ido cambiando en estos días la vida o de que cómo ha ido aprendiendo ya está Rosa si me escucháis si bueno pues como bien has dicho yo soy Rosa Bizzuete madre de dos niños con autismo de 10 y 14 años y bueno ellos pertenecen al centro de educación especial plena inclusión Villafranca empecemos diciendo que cómo los hemos organizado pues en un principio todo bastante bien porque mi marido estaba en casa conmigo porque hizo su empresa un ERTE y durante un mes aproximadamente estábamos los dos en casa y nos organizábamos muy bien para atender a los niños después pasado el mes él tuvo que incorporarse de nuevo su trabajo y claro para mí todo empieza a ser más complicado porque toda la mañana estaba sola con ellos después el día a día ha cambiado mucho porque estos niños son niños de muchas rutinas y sus rutinas establecidas pues desaparecieron ellos por la mañana ellos por la mañana iban al colegio por la tarde iban a sus terapias y todas esas rutinas pues se acaban rompiendo hace aproximadamente 15 días hemos empezado otra vez a recibir las terapias de logopedia y psicología solamente para el pequeño que son a través de la ley de dependencia pero claro es solamente para el pequeño seguimos recibiendo los apoyos del centro educativo que nos ayudan por correo electrónico y demás para poder adaptar todas las actividades para que pueda yo realizarlas en casa con ellos aunque para mí hasta el momento todavía está siendo difícil seguimos con más apoyos desde el programa de apoyos puntuales del entorno natural de plena inclusión en Extremadura tiene a casa todos los días durante dos horas Antonio un chico que me ayuda con los niños me ayuda con sus tareas juega con ellos y es el que se encarga de ellos dándome a mí la posibilidad de poder salir a hacer alguna compra a la farmacia o poder realizar algunas tareas del hogar decir que hasta que los niños se incorporen a centros educativos me gustaría seguir recibiendo el apoyo este de entorno natural porque es que a mí me hace muchísima falta por lo menos además prolongarlo algunas horas más para poder realizar las tareas del hogar que las acabo realizando pues a última hora por la noche cuando ellos están ya durmiendo con todo esto que hemos aprendido pues lo primero que hemos aprendido es a compartir más tiempo juntos a ser conscientes de cómo es esta situación y de que tenemos que aprender a vivir con todas las normas porque lo primero es la salud yo soy factor de riesgo porque soy enferma de esclerosis múltiple y claro para nosotros todo esto es muy importante en cuanto a los apoyos de la comunidad bueno pues decir que desde el centro de salud en todo momento he recibido el apoyo siempre que nos ha hecho falta todas las ayudas para que no nos tengamos que desplazar nosotros al centro de salud y bueno no sé si se me escapa algo bueno yo solamente quería añadir una una pequeña pregunta cómo cómo habéis combatido porque supongo que desde el principio junto a todas las familias e incluso a gente que no 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 hemos tenido casos cercanos o no cómo habéis combatido el miedo si si has visto en tus hijos por ejemplo algún tipo de preocupación y y has tenido que controlar ese miedo tú o o a través de la entidad te han proporcionado apoyo emocional o cómo lo habéis hecho hombre desde la entidad siempre nos han nos han aportado todo el apoyo necesario vamos a ver mis hijos como niños con autismo que son ellos no entienden esta situación entonces ellos miedo no tienen en un principio pensaban bueno pero porque no podemos salir de casa pero bueno también decirte que yo siempre he tenido un premio especial por ser niños con discapacidad para sacarlos a dar un paseito un paseo terapéutico que en un principio todo muy bien pero después me fui dando cuenta de que ya no era necesario de que ellos mismos habían adaptado a la situación de vivir en casa de estar en casa tranquilamente en cierto modo también he pensado yo siempre que se le había quitado un poco el estrés que tenían ellos de su rutina y bueno ahí en ese aspecto nos lo han llevado mal de todo lo que pasa es que claro son niños que tienen pues sus frustraciones sus rabietas y sus cosas y en casa una persona sola es muy difícil de controlar sobre todo porque son dos y por último para acabar preguntarte si has tenido más tiempo con ellos ¿ha cambiado de alguna manera tu relación con ellos? ¿has tenido algún tipo de cercanía en momentos en los que antes no podías disfrutar de ellos? Bueno pues la verdad es que sí siempre estando más constante con ellos acabas disfrutando mucho más de ellos en algunas ocasiones en otras ocasiones acaba muy harta la verdad pero bueno no ha sido mal la cosa de todos sí es cierto que sobre todo con mi hijo el mayor que se ha convertido en mi sombra sí he tenido una cercanía total mi hijo el mayor ahora está haciendo una cosa que antes no hacía y que a mí no me gusta ni un pelo sé que eso más adelante hay que trabajarlo que se despierta a medianoche y se quiere venir a la cama conmigo y a la misma vez a echar al padre de la cama y bueno no podemos tener lucha libre toda la noche y entonces bueno pues acabo cediendo yo me cambio de cama no dormimos en toda la noche y bueno pero todo porque él está obsesionado con estar cerca de mí eso sí vale pues muchísimas gracias Rosa por tu participación nada a vosotros ahora pasamos a presentaros a Ana Isabel Caballero ella es madre es del centro Fernando Arce de plena inclusión Cantabria y vamos a hablar con ella también sobre el tema de conciliación buenas Ana buenas tardes Ana hola buenas tardes pues lo primero quería que brevemente te presentaras vale mi nombre es Ana Isabel Caballero soy madre de dos niños con autismo y epilepsia uno con 17 años y otro de 14 están en el colegio Fernando Arce es un centro especial y con plena inclusión Cantabria vamos a ver te comento el pequeño aparte bueno tengo los dos niños con autismo y el pequeño tiene diabetes de tipo 1 y alteraciones de conducta la consideración para antes del confinamiento pues antes de esto como cualquier persona cualquier familia perdón intentábamos organizar nuestro horario de trabajo en el colegio de los niños con las tareas de casa y con otras actividades cuando teníamos algún problema de horario intentábamos pedir cambios de turno en el trabajo días libres vacaciones para que uno lea porque con el pequeño es que es muy difícil de alterar las patologías que tiene de la diabetes y todo pues cuesta más que se que se quede con alguien y yo en aquel momento en aquel momento antes de que empezara el confinamiento contaba con principalmente pues con mi marido cuando hacíamos cambios de turno y en otras canciones contábamos con un apoyo de plena inclusión que venía a casa eso me me dice eso era anterior antes de del confinamiento sí correcto y con el colegio también que iba desde las 9 de la mañana que cuando cogía el transporte hasta las 5 de la 6 de la tarde que venía salía a las 5 mientras que venía el transporte y todo a las 6 y luego pues después iba a las terapias correspondientes pues el pequeño iba a logopedia y el mayor por ejemplo para hacer deporte con uno de los chicos de plena inclusión salía a pasear durante una hora durante dos veces a la semana y el pequeño iba a logopedia dos veces a la semana también de lunes y miércoles de la noche a la mañana pasa esto claro nos avisa desde aquí de Cantabria que los centros se cierran y que se tienen que volver para casa como le explica a estos unos niños que de la noche a la mañana va el lunes y ven que su rutina se ha roto por completo de un día para otro pues al principio fue bastante difícil hemos ido organizando el trabajo en mi caso como hemos sido los dos de presencial bueno hemos tenido que compartir los horarios en el sentido de que si han trabajado por la mañana yo por la tarde o viceversa y y ahora mismo en esta ahora estamos en esta perdón si ahora mismo exacto ahora mismo por ejemplo bueno antes que eso que tipo de apoyo os han prestado desde la asociación en este tiempo de confinamiento ahora mismo el apoyo ha sido pues me viene una persona todos los días una hora o dos horas y me ayuda con los niños y los da el paseo terapéutico y está aquí un rato con ellos juega un poco por lo menos yo lo que quería es que porque después de dos meses seguidos viéndonos siempre las mismas personas yo quería que vieran a una persona que antes tenían también que lo vieran pues que vieran que un poco a poco se iba a volver a otra vez a la normalidad con esa persona y para vuestra familia que ha significado contar con ese apoyo muchísimo muchísimo estamos viviendo situaciones de mucho estrés porque claro de verte de que el pequeño tiene unas conductas muy tiene muchas rabietas tiene muchas conductas alteradas y era muy complicado y claro había veces que empezaba por la mañana con rabietas y que no sabía qué le pasaba qué necesitaba pues claro yo lo entendía porque se había salido de lo que eran sus rutinas diarias al de golpe primera vez sé que todo el día en casa nada más que podía ver la televisión y poco más y la hora que nos dejaban de salir porque por ser niños con discapacidad intelectual y bueno qué qué esperanza tiene para después después de que todo esto pase después del confinamiento cómo te imaginas esa vuelta a la normalidad te imaginas que que se restablezcan las mismas rutinas que tenían o o crees que incluso nos podemos beneficiar o te podrás beneficiar de de rutinas nuevas que hayáis aprendido durante este tiempo hombre yo espero que por lo menos lo principal es que volvamos que volvamos con seguros la salud lo primero que no haya ningún peligro y ni nada de eso la vuelta a la normalidad pues volvamos a la rutina diaria a poder contar con los apoyos que ya contábamos y que nuestros hijos puedan volver al colegio sin ningún peligro ¿y cómo crees o qué echarías de menos de las administraciones que en cuanto a apoyos piensas que que os hace falta qué tipo de apoyos crees que os harían falta aquí en Cantabria la verdad tenemos mucha suerte porque haya entrado plena inclusión porque apoyos económicos teníamos lo que es la ley de venencia simple y llanamente con plena la verdad es que hemos realizado pues tengo hemos tenido campamentos de verano que con eso los albergue pues el tener el volver otra vez a no tener que ser complicante hemos sido siempre con los niños y siempre con los niños siempre con los niños eso es y claro tener ese respiro para decir voy a salir con mi marido a tomar una coca o a cenar o al cine eso hacía años que nosotros no lo hacíamos y gracias a plena inclusión hemos podido pues nos han ayudado tanto cuando hemos tenido un problema con el trabajo de que hemos tenido que hacer algo extra del trabajo como fines de semana que se han ido al albergue y hemos aprovechado nosotros para disfrutar el fin de semana solo muchas cosas es que ha sido como es otro mundo gracias a ellos perdona y en este tiempo también o sea habéis echado de menos ese ratito para vosotros muchísimo lo hemos visto muy sobrepasado porque hemos pasado de tenerlo todo de decir una libertad todo muy ordenado todo con rutinas a de golpe es que en 24 horas cambiarte la vida y decir ahora como me organizo es que no sabemos ni como organizarnos no sabemos como porque nos decían escuchábamos las especialistas pues es que hay que hacer una rutina pero ¿cómo hacer una rutina? si es que no sabía es que a nosotros llevar una rutina siempre al cambio tan drástico de la vida la verdad es que a mí por lo menos me pilló sin ninguna fuera de juego sin aprendizaje claro teniendo que aprender teniendo que aprender otra vez hacer otra vida distinta y con los niños en casa que eso nunca lo hemos tenido con mucho en verano y en verano siempre había alguna ayuda pero es que a las 24 horas ha sido un desgaste emocional y un desgaste físico pues muchísimas gracias por por participar a vosotros por estar ahí finalmente vamos a hablar con con Paloma González Paloma es hermana de Aspaces Salamanca es de plena inclusión Castilla y León ella nos va a contar cómo ha pasado este tiempo con varias situaciones que quiero que ella misma nos las especifique varias situaciones muy muy importantes y muy fuertes que nos van a a poner en situación aún veo que no está a ver Paloma Sí estoy aquí Vale perfecto pues igual que a tus compañeras te pediría que que te presentaras que hablaras un poco de cuál ha sido la situación de tu familia y tu situación en este confinamiento y a partir de ahí pues vamos haciendo algunas preguntas Muy bien Buenas tardes a todos lo primero de todo muchísimas gracias por dejarme participar en este seminario y en nuestra experiencia en la familia en lo que pueda ayudar en algo a alguien pues bienvenido sea en nuestra familia yo soy hermana de Jaime Jaime es un chico ya de 42 años tiene lesión cerebral rasgos de autismo y epilepsia es un chico muy grande corpulento pesa 100 kilos y fue el primer positivo confirmado de coronavirus en las Paces Salamanca tuvo que ser ingresado en el hospital clínico de Salamanca y para poner un poquito en antecedente nuestra situación familiar cuatro días antes del ingreso de mi hermano mi padre acababa de fallecer de una manera repentina negativo en coronavirus pero inesperado para la familia con lo cual la situación para nosotros ya era dura se complicó muchísimo en todos los aspectos con respecto a Space también al ser el primer caso de positivo en coronavirus también fue un shock en todos los sentidos para todos incluso en el hospital clínico de Salamanca también yo fui la primera acompañante de positivo de coronavirus que estuve dentro todo el ingreso al lado de mi hermano Jaime puesto que él requería una asistencia de 24 horas con alguien a su lado sobre todo alguien que le supiera entender para también seguir poniéndonos en ese sobreaviso en ese lugar ¿cuál era tu relación con tus manos antes de que pasara todo esto y cuál es la de ahora? evidentemente seguro que ha tenido que cambiar mucho sobre todo por tenerte que confinar con él en el hospital yo con mi hermano Jaime siempre he tenido una relación muy buena siempre le he entendido muy bien él tiene problemas de conducta y es muy cariñoso pero puede pasar a ser todo lo contrario hay que saberle entender él no obedece órdenes así por así tiene un comportamiento difícil y el bueno el problema hay que tener en cuenta que físicamente su aspecto es normal con lo cual para la gente que no le conoce pues puede llevar a error y de hecho en el hospital cuando cuando le vieron pues claro al parecer normal hasta él no el estado de alarma para él él no lo entiende lo que es el estado de alarma no entiende que hay que tener una distancia de seguridad que no puede tocar a la gente que se tiene que poner la mascarilla él no soporta nada en la cara con lo cual toda la situación de este virus para él es muy muy complicado porque él no acepta la mascarilla no acepta unas gafas no acepta los guantes si tú se lo intentas poner obligatoriamente lo que vas a provocar en él es un enfado encima aparte de quitársela encima es enfadarle con lo cual yo mientras estaba confinada con él dentro del hospital con él como paciente ingresado y encima positivo yo hacía todo lo posible para que él cada vez que entraba un médico cada vez que entraba una enfermera un personal sanitario él se pusiera la mascarilla sobre todo por respeto a los sanitarios pero ellos entendían en todo momento que si él decía que no era que no y estoy muy muy agradecida a todo el personal sanitario de Salamanca a todos los que tuvieron en el hospital clínico de Salamanca a todos los que tuvieron trato con mi hermano Jaime porque la empatía y el respeto hacia estas personas pues es fundamental para que ellos colaboren sino lo que provocan es todo lo contrario ¿qué tipo de apoyos has tenido por parte de la de la entidad y si has echado alguno de menos? yo desde el minuto uno tengo que decir que Jaime estaba en el piso tutelado cuando mi padre enfermó y él empezó prácticamente al mismo tiempo con fiebre él estaba en el piso tutelado con lo cual el apoyo que hemos tenido por parte de Astace ha sido de un cien por cien desde el minuto uno se han ocupado de Jaime en todo momento hasta que fue diagnosticado positivo en coronavirus que ya me quedé yo con él dentro del hospital pero por parte de Astace desde el minuto uno estuvieron pendiente de él nos informaron en todo momento hemos tenido un apoyo telefónico continuo muestras de cariño de afecto de todo lo que necesitáramos cuando yo estaba dentro del hospital con mi hermano Jaime el apoyo sobre todo iba dirigido hacia mi madre que estaba pasando como es normal un momento ya estaba pasando por un momento duro en ese momento su preocupación se multiplicó por por infinito y y luego he tenido muchísimo apoyo sobre todo después cuando a Jaime le dieron el alta porque tuvimos que estar en aislamiento médico en el domicilio los dos solos Jaime y yo solos en en todo momento y Jaime conmigo nunca había estado tanto tiempo los dos solos nos llevamos muy bien pero él siempre es mamá 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 todo mamá y papá y entonces la cosa bueno pues ha sido distinta para para los dos pero el aislamiento en casa gracias a Dios fue día a día as paz en todo momento pendiente de nosotros sobre todo si es verdad que me dijeron que en el momento que la conducta de Jaime se convirtiera incluso si podía llegar a ser algo agresiva que avisara que aunque fuera positivo me iban a echar porque Jaime salió del hospital siendo positivo su recuperación era para seguir en casa su fiebre estaba controlada pero la recuperación había que seguir teniéndola con un seguimiento en casa exactamente pero él seguía siendo positivo así es que yo me tenía que proteger en todo momento hice todo lo posible para para yo no caer enferma siempre estaba la duda esa continua todos los días si yo tenía síntomas si yo no tenía síntomas porque si yo caía enferma obviamente el replanteamiento para cuidar a Jaime había que reorganizarlo en eso precisamente y perdona que te corte en eso precisamente quería acabar nuestra conversación o poner el punto ¿cómo has manejado bueno ese ese miedo precisamente por por contagiarte tú por tener ¿cómo lo has manejado si has tenido o te has apoyado en personas de fuera que no fueran familiares en familiares o en gente de la entidad y también y ya te la hago ¿qué has aprendido de él en esta situación? y con estas dos preguntas acabaríamos yo miedo lo que es por el virus no he tenido en ningún momento he tenido mucho respeto por la situación yo en el momento en el que entré en ese pasillo del hospital vi todo ese escenario de batas gafas mascarillas guantes que eso parecía una película de ciencia ficción en ese momento lo primero que pensé para mí misma era que yo lo iba a coger entonces a partir de ese momento me tranquilicé dije pues yo lo voy a coger y yo me tengo que centrar en mi hermano no lo cogí tuve muchísimo cuidado pero yo mi preocupación era el cuidar a Jaime siempre protegida en todo siempre que podía yo seguía los consejos del personal sanitario de Salamanca doble guante la mascarilla nunca mirarle de frente el uso del baño lo mínimo la higiene y entonces todas esas pautas las seguí en casa luego en el aislamiento todo ha ido bien gracias a Dios yo no he tenido nunca síntomas y miedo no pero respeto sí sí sentí miedo por mi hermano en el caso de que empeorara ahí sí hay miedo angustia y mucho desasosiego se pasa muy mal se pasa es una situación realmente dura muy dura así que hay que cuidarse mucho y con respecto a los apoyos que hemos tenido y que haya podido echar en falta apoyos ya digo que por parte de Aspace y por parte desde el primero hasta el último no puedo estar más que agradecida telefónicamente para el día a día en el simple hecho de darle las pastillas a mi hermano Jaime que no es fácil para que se las tome he tenido ayuda gracias Laura que sé que me estás viendo porque me ayudó todos los días en que Jaime por teléfono se tomara las pastillas y me han conseguido que todo haya sido muchísimo más fácil así que no no hemos echado por parte de la entidad no hemos echado nada en falta todo lo contrario nos han dado muchísimo muchísimo más oye pues muchísimas muchísimas gracias muchísimas gracias a todas las que habéis participado en este panel y finalmente doy paso de nuevo a a Noelia para para que se encargue del turno de preguntas muchas gracias buenas tardes de nuevo estoy aquí han sido muchas las preguntas que se han ido planteando durante durante este tiempo que hemos estado viendo los diferentes testimonios de las diferentes familias y voy a ir haciendo las correspondientes preguntas cada una de las personas que me encomiendan que se la hagan una primera pregunta sería para el primer panel para María Dolores Ferrán María Dolores Ferrán y la pregunta sería ¿cuál es el papel de los abuelos como apoyos en la familia en las que hay nietos con discapacidad intelectual? es que no que no se ve así mejor ¿no? pues puedo poner el vídeo la cámara Dolores ¿me ha escuchado? vamos a ver no sé si no escucha sí estamos en ello lo estoy dando el caso de que ya lo tienen vale Dolores te has vuelto a silenciar un segundito no ahora hay algún problema ya Dolores ¿ha escuchado mi pregunta? repítemela por favor sí mira la pregunta sería ¿cuál es el papel de los abuelos como apoyo en la familia donde hay una persona con discapacidad intelectual un nieto en este caso? bueno yo tengo dos nietos dos nietos en la familia uno de seis años y otro de doce que va para trece pues el apoyo pues en muchos aspectos o sea desde yo en alguna reunión que hemos hecho con plena inclusión pues en alguna ocasión decía que era una abuela taxista ¿no? porque los llevaba al colegio prácticamente todos los días eso fue el año pasado este año ya los he llevado algunos días pero no tanto porque los padres a veces ya pueden depende de sus horarios pero desde eso o sea de llevarlos al colegio recogerlos a a estar con ellos pues siempre que los padres lo necesitan ¿no? primero para tener ellos algún tiempo libre o bien porque tienen reuniones los dos trabajan entonces el contacto es es muy a menudo o sea para todo cuando me necesitan yo estoy ahí para cuando me necesitan para todo gracias María Dolores la siguiente pregunta que hay planteadas para Daniela del primer panel también y la pregunta sería me gustaría saber si ha hablado sobre la discapacidad en su casa sobre la suya o sobre la de su hijo pequeño y cómo ha sido esa conversación pero no entiendo muy bien la pregunta que si he hablado con mis hijos eso con mis padres si habéis hablado de la discapacidad y cómo ha sido esa conversación si lo recuerdas cómo ha sido en algún momento o ahora en algún momento o ahora en el confinamiento me imagino que bueno es que a ver si se ha dado el caso de que alguna vez yo es que planteo el qué si habéis hablado de la discapacidad yo es que realmente es que no sé cómo decir esto la educación que yo he tenido aunque yo he tenido pues me le hicieron la discapacidad cuando tenía creo que 11 años sí la verdad que no me acuerdo pero yo como en el ámbito que me he oído nunca ha sido con discapacidad estuve en un colegio que se llamaba Toma cuando tenía cinco años estuve un año o dos y no les gustó nada la sensación de cómo me trataba mi madre y luego y después de eso he ido a colegios normales y siempre me voy movida en mi entorno hasta que me divorcié sin discapacidad entonces para mí tenerla es un papel porque realmente yo no me siento ni con discapacidad sí pues hago las cosas más despacio aprendo más despacio pero en sí no me siento una persona con discapacidad no quiero aún incluir o sea que que lo soy y no quiero que se sienta mala gente por decir esto que no quiero meter es mi forma de vivirlo que yo a la gente y entonces mi hijo lo tiene como personas normales o sea no tenemos que lo hablamos como si tuviera gripe no es una cosa ni menos ni más genial Daniela no es genial muchas gracias Daniela para mí no es una cosa no no para nada muchas gracias pasamos a la siguiente pregunta que esta pregunta va dirigida para las tres exponentes del primer panel pero como vamos un poquito justo de tiempo os pediría que lo contestara una de ellas ¿vale? y la pregunta es ¿creéis que la sociedad y las administraciones públicas se están dando cuenta del esfuerzo que están haciendo las familias las propias personas con discapacidad y las entidades en esta situación? ¿creéis que se están dando cuenta de todos los problemas que están surgiendo durante esta situación? María Dolores o Verónica como ya ha hablado Daniela pues cualquiera de las dos Verónica en este caso ¿qué nos podría responder? Mira básicamente espero que sí yo sinceramente confío como dije en el momento cuando expuse es que esto los enseña a todos a mirar más allá de lo que ya veníamos en la rutina y demás a mirar el detalle de cada esfuerzo y de cada participación de la familia de todo lo que tuvimos que aprender de todo lo que los chicos tienen que readaptarse y demás y no solo eso sino como instituciones han tenido que empezar a manejar otro tipo de visualizaciones y de participación con respecto a las instituciones me refiero a las obras sociales que tienen que ver o seguir supervisando que los tratamientos se cumplan que las atenciones se hagan y que la modalidad más allá de que ahora sea virtual los tratamientos se siguen haciendo los chicos siguen teniendo su estímulo su aprendizaje de otra forma pero se sigue conectado con eso entonces yo apelo y confío en el buen sentido en el sentido común para que esto sea reconocido porque realmente el esfuerzo y el trabajo y la dedicación yo voy a hablar en este caso de la entidad a la que Juan Pablo asiste vuelvo a mencionarla Puentes de Luz la realidad es que el esfuerzo y la dedicación es el doble de lo que se venía haciendo entonces yo confío y apelo a que los organismos del Estado y los que corresponden reconozcan eso la verdad es que sí y como familia estamos dispuestos a defender eso porque es lo que corresponde así que apelo y espero que sí que así sea Muy bien muchas gracias Otra siguiente cuestión sería para el segundo panel es una pregunta que está se incluye está incluida también para AROA os pediría que una persona la contestara por el tiempo que tenemos y la pregunta sería durante mucho tiempo se ha buscado la implicación de la familia pero el tiempo y la distancia lo complicaba ¿Creéis que después de haber tenido la oportunidad de probar todas estas plataformas virtuales se conseguirá dinamizar el movimiento asociativo por parte de las familias y de los propios chicos? ¿Quién la contesta? ¿Dolores? Yo si me si algo positivo que saco de esto desde luego es la comunicación con los profesionales al no poder comunicarse mi hermano directamente y tener que apoyarlo cada vez que él tenía que hacer una actividad hizo que yo me sintiese mucho más partícipe de su día a día en la entidad y me acercase mucho más a los profesionales y sí que espero que esto no se pierda Muchísimas gracias Dolores Tengo una pregunta que va dirigida a Rafaela y dice así Dices que has aprendido mucho de tu hija en esta situación ¿Nos puedes decir qué es lo que has aprendido? Después de esa experiencia ¿Crees que es la vida en pareja de manera independiente para tu hija? ¿Crees en ella? ¿Qué le diría a otras familias para apoyar los proyectos de vida en pareja? No se te escucha Rafaela ¿Tienes el micro silenciado? Rafaela te lo conecto yo no te preocupes No me está dejando Rafaela conectarte al micro no sé por qué A ver ¿Puedes darle tú Rafaela? A ver Ahora Sí Ahora Genial Mira Pues he aprendido a confiar en mi hija Mi hija tiene 35 años y yo no le daba nunca le decía que hiciera cosas que ella me creía que yo que no podría hacer y las hace como por ejemplo una cosa tan tonta como poner una lavadora Mi hija nunca había puesto una lavadora y ahora sabe cuál es la ropa de color cuál es la ropa blanca cuál tiene que poner ayuda en casa un montón su novio me ayuda un montonazo en casa si voy a hacer la compra ellos me lo colocan todo es una pasada he aprendido a darme cuenta de que pueden hacer muchísimas más cosas de las que yo me imaginaba y que son mucho mejor personas que nosotros que tienen unos valores que nosotros no tenemos y me incluyo yo no me considero una mala persona pero me han enseñado que que ellos dan todo sin pedir nada a cambio y que que tienen el respeto de 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 vivir en pareja por ejemplo en mi caso mi hija no podrá nunca vivir sola en pareja tendrá que tener un monitor que esté al tanto de 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 las cosas que de sus prioridades mientras yo esté en este mundo pues o pueda pues estaré yo con ellos ¿sabes? y dado el momento que yo ya no pueda pues tendrán que estar en un piso tutelado los dos pero pueden ser una pareja como cualquier otra ¿eh? Genial son súper felices aparte son mucho más felices que muchísima gente que no tenemos problemas ¿eh? Genial muchísimas gracias Rafaela siempre se lo dan todos sin esperar nada a cambio es cierto muchísimas gracias bueno y ahora tenemos una batida de preguntas que es para todos los ponentes en general ¿vale? entonces a ver cómo lo hacemos yo voy a lanzar la pregunta y a ver quién se atreve a contestarla una primera pregunta sería ¿hay alguna razón para que todas las visiones de familia sean femeninas? ¿quién la contesta? ¿puedo repetir? ah perdón sí la pregunta sería ¿hay alguna razón para que todas las visiones de familia sean femeninas? pues mira yo creo yo creo que tiene que ser mixta o sea puede ser mixta perdón un momentito Daniela Rafaela mira yo bajo mi punto de vista o lo que yo lo que yo he vivido lo que yo he vivido tiene que ser mixta de verdad pero normalmente el hombre se implica menos normalmente yo no digo siempre yo conozco a muchos padres que se implican muchísimo pero normalmente la madre es la que tira para adelante la que sale la que saca a los hijos adelante normalmente ya te digo que no es un 100% que tendría que ser todo lo contrario sí pero es así o por lo menos en mi caso genial yo he sido siempre la gente que me voy a tirar del carro genial gracias Rafaela hombre yo veo yo veo que vamos a hablar en mi caso y que los dos han implicado tanto mi padre como mi madre lo que pasa es que un padre se implica de distinta manera son distintos entonces él se implicaba de muchas maneras muchas fuerzas por ejemplo cuando era más pequeña mi madre pues me ayudaba que sí hacer los deberes hacer un montón de cosas pero ahora de ser adolescente en las horas de venga coger el autobús o irme a Madrid o no sé qué el que me enseñaba era todo eso mi padre oye pues mira cómo se va no sé qué me sacaba el mapa me acompañaba en la praia del autobús no sé qué es el que me enseñó a manejarme así más en el mundillo del transporte no sé qué que siempre me he movido desde que tenía 17 años hasta los cursos entonces yo creo que cada uno en su manera pero los dos ayudan gracias Daniela otra pregunta muchas gracias otra pregunta que nos plantean vamos un poquito justito de tiempo creo ya sería se han planteado la posibilidad de contar con un asistente personal como apoyo en el hogar para las personas y las familias yo a mí me gustaría aportar en esta en esta pregunta en mi caso la necesidad la auténtica necesidad en el caso de mi hermano de tener una PCR que confirmara que es de una vez negativo nos la han denegado dos veces a pesar de todo mi madre ya está con él porque el aislamiento médico ya lo pasamos los dos mi madre de riesgo porque es una persona mayor aún así denegada hemos conseguido la PCR se la hicieron ayer mismo en casa gracias a SPACE no por Jaime González Sánchez como paciente sino se la han hecho gracias a SPACE con ese PCR ya negativo el abanico de posibilidades de ayuda presencial con mi hermano es incluso mayor así que me gustaría que quedara constanciados muchas gracias Paloma y por último tenemos una pregunta que dice así ¿creéis que debemos dejar que los niños vuelvan al colegio en septiembre? es que eso depende eso depende de cómo esté todo o sea si está bien sí si si no está bien la cosa y van a peligrar porque los niños lo malo es que no tienen síntomas son sintomáticos entonces pues depende de cómo esté todo porque a ver si van a recaer ¿sabes? pues que no sé yo creo que no se tomen a la torera y pongan más precauciones el gobierno que dicen sí, sí, sí luego es que no como en todo y ya está que lo valoren de mi opinión vamos muy bien pues sin más no hay ninguna ninguna pregunta más solamente me dicen que os comuniquen que todos los asistentes os dan las gracias y muchísimo apoyo a todos los que habéis participado y personalmente os doy también las gracias porque ha sido un placer y la verdad que ha sido una tarde muy amena al escucharos y ver la realidad y la realidad no es otra que esta ¿Rafaela sí? No, solamente quería puntualizar una cosa porque esto lo que están diciendo lo que van diciendo los padres no quisiera por nada del mundo que todos los padres se creyeran que yo digo generalizo no he dicho muchos padres he hablado por mi caso no hablo de los otros padres porque veo que ponen los padres también se implican sí, claro que sí hay muchos padres que se implican y algunas madres que tampoco se implican pero yo no generalizo solamente que normalmente pasa así ahora no todos los padres se les preocupan no quiero que esto quede como si yo los padres que no se dicen no hacen nada muchas gracias Rafaela por aclararlo bueno pues sin más damos por cerrado esta parte de preguntas y ha sido un placer muchísimas gracias muchísimas gracias a todos gracias muchas gracias a vosotros le damos paso a Enrique bueno pues muchas gracias Noelia gracias a todas las personas que habéis participado en este panel veo que había tema como para seguir ¿no? había discusión y muchas cosas verdad que que pudierais seguir ofreciéndonos en primer lugar bueno pues a Rafaela Ferran a Aroa a Daniela a Verónica a Dolores Muñiz a Rafael a Paloma a Lola a Gloria a Ana a Ana Isabel a Noelia por supuesto yo creo que nos habéis hecho pasar una tarde magnífica donde hemos aprendido muchas cosas muchas cosas de hijos de abuelos de nacimientos de fallecimientos de hermanos de cuñadas ¿verdad? donde bueno pues hemos podido atravesar ese miedo la inseguridad el agotamiento el estrés las dificultades ha habido momentos dulces y momentos también que nos habéis mostrado lo amargo de la vida ¿no? las dificultades para adaptarse a una situación muy compleja y donde muchas personas pues no tienen esa capacidad de comprender la realidad y darle ese significado y buscan otra vez ¿no? la maleta para irse de vacaciones y bueno pues entendemos que esa realidad de día a día pues hay que vivirla y nadie lo puede pasar por uno mismo ¿no? el miedo a los brotes a las dificultades de la mascarilla a las distancias del aislamiento al derecho a tener un TCR a poder contar con tecnología y que forme parte de tu ropa ¿no? a vivir esta situación como de película de ciencia ficción que decíais bueno pues como verdaderas protagonistas y yo creo que en ocasiones pues las heroínas de esta de esta realidad ¿no? donde los profesionales los sanitarios pues en muchos momentos parece ser que han respondido se han adaptado pero que queda mucho por hacer queda mucho por responder desde las realidades del entorno ¿no? yo creo que una de las asignaturas pendientes de plena inclusión es acercarnos mucho más a cada familia y su hogar y su entorno y bueno pues en esta nueva realidad en este nuevo diseño que dicen que tenemos que construir juntos y juntas pues parece que tenemos que tomar nota de que los apoyos en la cercanía en la proximidad son tremendamente importantes para tener una vida digna una vida bueno pues que merezca ser ser vivida ¿no? así que yo creo que tanto Noelia como yo que del jueves que viene tenemos una junta directiva pues seguro que Noelia lo trasladará como miembro de la junta directiva de de plena inclusión lo he dicho mil gracias hemos disfrutado hemos aprendido y lo hemos hecho pues en múltiples situaciones geográficas ¿no? de todo el estado español pero también saludar a personas que están en el Ecuador en el Paraguay en la Argentina bueno pues que somos de la misma familia y nos sentimos muy próximos para cerrar esta este encuentro pues recordaros próximos momentos de de este espacio común que son los seminarios ¿no? y tenéis a vuestra disposición distintos distintas publicaciones hoy se acaba de presentar una guía de apoyo a las familias en este momento ¿no? de desescalada y bueno pues está a vuestra disposición y esperamos que sea útil agradecer por supuesto a las personas que han participado en la elaboración de estas propuestas para las familias en el proceso de escalada y también pues recordaros pues que hay una guía de implementación de la atención temprana en esta nueva modalidad que tenemos de la distancia de la intervención y bueno pues también es un esfuerzo grande de mucha gente para hacer posible que sus apoyos como decían pues en la medida que podemos sigan y atiendan y se acerquen a las personas también tenéis la edición quincenal del Voces donde hay distintas realidades vamos a centrarnos en el próximo Voces en todo lo que tiene que ver con afrontar el tema de la desescalada que también ha salido desde la inseguridad la incertidumbre y buscar pasos seguros y pasos también que nos acerquen a una nueva realidad y ahí desde plena inclusión pues estamos trabajando fuerte para poder pedirle al gobierno a los distintos gobiernos que nos den los recursos y nos faciliten las medidas para llevarlo a cabo y también bueno pues una guía de desescalada que hemos trabajado y hemos propuesto al gobierno y por último recordaros los próximos seminarios el día 19 trabajaremos un tema que es importante para el día después que es la situación de las nuevas propuestas de apoyo vinculadas a los procesos de desinstitucionalización y la transformación de los servicios de servicios de muchas personas y de concentración en servicios que sean centrados en la persona centrados en la comunidad y que también tengan seguridad sanitaria y por último el día 21 el 29 perdón trabajaremos todo lo que tiene que ver con el impacto de la vejez de la buena vejez en una situación como la que estamos pasando de COVID así que mil gracias gracias a todas y todos estamos en contacto estamos juntos y seguro que con lo que podéis aportar y estáis aportando pues la salida será mucho mejor y mucho más positiva cercana a las personas y construiremos una solidaridad un entorno una comunidad pues mucho más vivible y más justa un abrazo para todos y todas más justa Gracias.